¡Hey! ¿Qué pasa mis Minecrafters? Soy MrMineCraftHD y hoy os traigo el primer sorteo del canal. Sí chicos, supongo que algunas personas estaréis deseándolo, pero sí, este es mi primer sorteo, exactamente el segundo, pero bueno, el primero era de una cuenta premium, ya se sorteó, ni siquiera me dijo el ganador el otro chico, cogió los comentarios del anterior sorteo y los puso, ¿vale? Pero ya se hizo bastante el sorteo, disculpadme que no lo haya comentado. Pero este sí chicos, este es mi primer sorteo oficial, este juego lo he comprado yo, ¿vale? Con mi cartera, con mi bolsillo, con mi dinero. Y este juego lo he comprado yo y bueno, supongo que estaréis viendo en vuestras pantallas de qué juego se trata, es del famosísimo y conocido juego Garry's Mod, que, oye, que es un juegazo chicos, os lo recomiendo, si no vais a participar o si queréis comprar este juego, os lo recomiendo al 100%. Y bueno, obviamente, cada sorteo tiene sus requisitos, ¿vale? Yo pido requisitos, bueno, de hecho voy a pedir requisitos. Y antes de decir un poquito los requisitos que hay, quería deciros que este sorteo lo he hecho gracias a todos vosotros chicos, porque es una especie de agradecimiento a los 2.472 suscriptores que tengo y que tenemos actualmente. Así es que chicos, muchísimas gracias por esta cantidad de suscriptores, ¿vale? Es que no me salen las palabras, estoy nervioso y no me salen las palabras. Así es que bueno, a ver si llegamos cerca a los... vamos, a ver si llegamos pronto a los 3.000 suscriptores, es que ya, vamos, hago ahí la de Dios chicos. Y bueno, pues antes, una vez dicho esto, os voy a decir los requisitos. Van a ser 5 requisitos, diréis, hola, que de requisitos, madre mía, me voy a tirar una tarde entera. No, tranquilos chicos, es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo y muy rápido. Aunque excepto el cuarto paso tardaréis unos 2-3 minutos, no sé, no mucho más. Pero bueno chicos, como os estaba comentando anteriormente, estos 5 pasos son muy, pero que muy sencillos. Y bueno, pues el primer paso, el primer requisito para poder entrar en la promoción de este grandioso juego es comentar en la caja de comentarios, yo participo, ¿vale? O participo, yo participo, ¿vale? Porque así sabré, obviamente, quienes van a participar. No vale que gente vuelva a comentar dos veces, yo participo, porque si me doy cuenta, porque lo voy a mirar, obviamente, si me doy cuenta que una persona ha comentado, por ejemplo, dos o tres veces yo participo, borraré los... Por ejemplo, a ver, si ha comentado tres veces yo participo, borraré esos dos comentarios y dejaré solo el único, ¿vale? Así es que no voy a ser tan... ¡A cara! ¡Uy, a caro! ¡Madre mía! No voy a ser tan avaro como otra gente que, por ejemplo, comentan dos o tres veces y le... O sea, le... No participa, ¿vale? Pero bueno, yo voy a ser... Ahí en ese momento voy a ser un pelín cariñoso en cuanto a eso. Pero bueno, como os he dicho, el primer requisito, comentar, yo participo. El segundo requisito es estar suscrito al canal. Así es que si vais a comentar y vais a ver el vídeo, le vais a comentar y todo eso, y no os suscribís, pues no podréis participar. Eso sí que soy más cauteloso en ese requisito, porque es bastante importante. Porque, a ver, yo el juego en parte no lo voy a regalar gratis. Vosotros tenéis que hacer algo aparte, ¿vale? Porque ese juego no me lo ha dado nadie, no me lo ha regalado nadie. Lo he comprado yo, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, me lo he comprado yo con mi bolsillo. Así es que ese es uno de los requisitos que me gustaría que pudierais cumplir todos o casi todos. Luego os iré comentando un poco para los que incumplan algún requisito. Luego os iré diciendo, ¿vale? El tercer requisito es dar like a este vídeo, ¿vale? Lo agradecería un montón, porque así sabría con más a ciencia cierta quienes van a participar, ¿vale? Vamos, me ayudaríais bastante, la verdad, dando like al vídeo. El cuarto requisito es tener... Bueno, ¿el quinto? El quinto, el quinto, ¿vale? El quinto. Es tener cuenta de Steam. Para los que no sepáis que es Steam, es una plataforma donde te puedes comprar y descargar videojuegos. Y es por donde voy a regalar el juego al que le haya tocado. Así es que muy importante, chicos, tener cuenta de Steam. Si no os la habéis creado, pues es muy sencillo. Buscáis esteam, S-T-E-A-M. Lo buscáis, os creáis una cuenta. Ya al ganador, al ganador, contactaré por él, pues, por email o si tiene Skype por Skype. Me dirá su correo, porque necesito poner el correo para enviarle el juego a otra persona. Solo el correo, no me digáis ni contraseña ni nada de eso. Solo el correo, ¿vale? Y una vez que ponga el correo, lo tecleo y os lo pasaré. ¿Vale? Y bueno, ahora en cuanto a la gente que incumpla los requisitos. Por ejemplo, imaginaos que yo soy un participante, le doy, le comento, yo participo, me suscribo, me creo una cuenta de Steam, pero no doy like al vídeo, ¿vale? O, por ejemplo, no me suscribo. ¿Qué pasará? Que, por ejemplo, si esta persona ha ganado el sorteo, o ha aparecido en lo de la página aleatoria de sorteos, no lo voy a elegir a dedo, ¿vale? En la página aleatoria de sorteos, le ha tocado, miraré, lo vais a ver todos también, miraré desde mi correo, si se ha suscrito, si ha comentado y si es activo, ¿vale? Lo de si es activo no lo miraré mucho, pero si no está suscrito, por ejemplo, y le ha dado a like, pues tendré que volver a sortear el sorteo. ¿Sortear? ¡Madre mía! Así es que, bueno, chicos, espero que hayáis entendido las reglas, por así decirlo, de este sorteo y muchas gracias, chicos, por esta increíble cantidad de suscriptores que os quiero, chicos, ¡os quiero! Y bueno, suscribíos, votad me gusta y hasta luego.